Este espíritu, estos, porque son dos. ¿Por qué son dos? ¿Cómo sabes que son dos? Porque todas las versiones de los... ¿Cómo se llama? De los medios. De los medios me han dicho la misma versión. Sin antes haberla contado en televisión. Porque Cainso fue el primero que me lo dijo, hay un hombre y una niñita. Después los otros que vinieron detrás me dijeron lo mismo. Y es la niñita y un hombre... Un adulto, digamos. Adulto, sí, sí. Hay versiones de que alguien que sufre un accidente por ahí, ¿o no? Que vivía ahí. Es que una vez se me acercó una vecina X de otra torre. Son tres torres. Dijo, tienes que irte de ahí, me dijo. Tú a mí no me conoces, pero yo sé lo que pasó en tu departamento. En ese edificio, en la torre, me dijo. ¿Y no te dijo lo que pasó la vecina? No. Pero hay una teoría. Pero cuénteme. Y me dijo, no, no te voy a contar, pero te tienes que ir de ahí ahora ya. Pero Cami, perdona, esta fue la misma vecina que alguna vez te comentó lo que me contaste, que ella también la venaba. Ah, sí, pero otra vecina también me ha contado. Un vecino me dijo que si se había suicidado alguien de ahí. Sí, como otra también me dijo que hubo un accidente. Pero perdón, perdón, Camila, ¿cómo se suicidó alguien en tu departamento? Sí, no me dijo, me dijo solamente eso. Lo que pasa es que en la torre de la Cami, no es solo en el departamento de ella donde pasan cosas, en otros departamentos también. Y a medida que esto se ha hecho público, más vecinos se le han acercado a la Cami. Cami, tú además de esta figura que ve este hombre que viste en el espejo, ¿tú lo has vuelto a ver? ¿Lo has visto presente o solo sientes cosas? No, hoy día llego a la casa ofuscada, porque lo que me pasa a mí hoy en día, yo no tengo problema, no tengo problema, soy feliz, tengo una hija feliz, ando justa con las cuentas, pero como cualquier persona. Pero digamos, no tienes un problema más grande que cualquier chileno medio. Claro, claro, problemas, nada. Pero ando angustiada, con una pena, sin ganas de salir de la casa, ando cansada, por mí no trabajaría, por mí me quedo en la casa, ando así muy agustada. ¿Andas cansada? Sí, y mi hija lo mismo, porque le digo, hija, vamos al parque porque yo sé lo que está pasando. Y me dicen, no, mamá, estoy cansada. Hoy día la mandé al jardín y me llamaron que tenía fiebre, la fueron a retirar y no tenía fiebre cuando llego a la casa. Entonces, y todos me dicen, pero ándate de ahí, ándate. Sí, ojalá fuese así de fácil. He hecho todo lo posible por irme, ¿sí o no? La Cami me ha mostrado que ha tenido los contratos listos para ir, que tiene todo, el aval, la plata, todo para irse a una casa. Y cada vez que ella está a punto de firmar, se le cae el arriendo. Y eso dicen los especialistas, todo esto que habla ella, de, por ejemplo, la energía, es precisamente que estas presencias te quitan la energía. Cuando ella está lista para irse, hace que los contratos no le funcionen. Ahora, último, Cami, fue un curita, ¿cierto? Un cura. Sí, sí, fue un cura y se calmó el ambiente, pero iba llegando a la casa chata de esto que estoy sintiendo dentro de mí. Y me dije, ya, voy a buscar departamento, pero voy a llamar al tiro, voy a ir y voy a insistir. Y estaba en eso cuando un amigo de mi primo me dijo, Cami, ¿qué estoy haciendo? Yo no lo conocía, es el socio de mi primo y yo no lo conocía. Yo le dije, estoy buscando departamento porque me quiero ir ahora ya. Me dijo, él sigue acá. Ayer se me apareció, estaba al lado del sillón parado mirándome y, bueno, él no tenía miedo, le dijo, ya te vi. Se le apareció a mi... Yo nunca lo he visto, claro.